Facundo Arana, amante de los autos y del off-road. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Cocho. ¿Cómo soy como conductor? Como conductor, soy lo mejor posible. Tengo tres chicos. Y llegar hasta esta edad, con los toques con el auto que tenemos todos, por la cantidad de autos que hay, la cantidad de gente que somos, pero cinturón de seguridad, velocidad prudencial, saber que siempre donde vos pensás que podés frenar, probablemente no llegás a frenar. Entonces, estar conscientes del otro, todo eso trato de tenerlo todo, todo el tiempo, cada vez que me subo al auto. Gracias a Dios, yo no sé si esto cambió en los últimos años, eso me lo vas a poder decir vos, Cocho, porque resulta que mis chicos, cuando vamos en el auto, si el semáforo está en amarillo, ya me empiezan a gritar ¡Para, para, para, para! y están todos muy atentos a la conducción. A la conducción, entran y se ponen el cinturón de seguridad. Créeme que se los enseñé, pero no se los enseñé tanto, porque ya lo traían. Es otra época esta. Entonces, los cinturones de seguridad se usan, entendemos que se usan, se va a la velocidad que hay que ir. Cuando alguien pasa a 200 por al lado, ya está pasado de moda eso. Está pasado de moda, está pasado de tontera. Ya no, ya no más esas cosas, porque lastimar y matar a una persona resulta tan fácil en una tragedia, porque nunca querés hacerlo. Entonces, lo que hay que tener es prudencia. Eso. Gracias a Dios, en los últimos años también, lo que pasa es que para estar en competencia, las marcas, todas las automotrices, se pusieron a competir muy fuerte con cosas que ya nos quedan grandes. Todo lo que tiene que ver con seguridad, viene cada vez mejor. Y cada año va siendo mejor. Y las conducciones pasaron, viste, a hacer electrónicas. Entonces, es muy impresionante. A mí lo que me da gusto es que hoy realmente te podés dar el lujo de elegir el auto que más te gusta, pero porque si mirás la competencia, están como cabeza a cabeza con todo lo que hace a seguridad. Hay realmente mucha, mucha seguridad. Mucha seguridad. ¿Qué es lo primero que miro? No, lo que pasa es que yo ya soy muy fan de las marcas. No de las marcas. Tengo la mía y me encanta, viste. Yo tengo el Jeep y voy con el Jeep a todos lados. Y me gusta, me gusta verlo. Me gusta verlo por la calle. Me gusta verlo repetido al mío. Me gusta admirar el buen gusto que tiene el que tiene el mismo auto que yo. Porque tiene un gusto parecido al mío. Y es muy, es muy preciso, viste. Hice mucho de conducción off-road. Me gusta mucho, me gusta mucho desde hace muchos, muchos años. Lo cierto es que las posibilidades que dan hoy en el 4x4 ya me excede a mí en lo que yo le puedo pedir al auto. Es mucho más lo que la camioneta tiene para ofrecerme a mí que lo que yo puedo pedirle. Por supuesto que teniendo en cuenta siempre que no es ir de acá, punto A, punto B, lo más rápido posible para ver qué tan rápido, qué tan dura es. Para nada. Sino que voy es tratar de pasar al otro lado sin que te entre agua, sin que, ¿sabés? Y a mí la verdad que me gusta mucho. Soy del barro, soy de la montaña, soy de la playa. Y hoy la verdad es que ya me quedan grandes los 4x4 porque es mucho más lo que tienen para ofrecerme que lo que yo les pueda pedir. No, gracias a ustedes, un placer. Grande, realmente Facundo, gracias por estar nuevamente. Te digo, me encanta que hayas participado en nuestro programa. Aquí, por supuesto, sos un hombre que le encantan los fierros, sos amigo nuestro, sin ninguna duda.